Bueno, no encontré por ningún lado ninguna esmeralda, así que tendré que volver a la base del Dr. Eggman para explicarle lo que ocurrió. ¿Ah? ¿Pero qué fue ese ruido? ¿Pero qué es esa cosa que está...? Espera, yo reconozco esa cosa, es la nave del Dr. Eggman. ¡Oh, Metal! ¿Cómo estás, amigo? Oh, doctor, estoy muy bien. Oye, ¿encontraste las esmeraldas del caos que te pedí? No, doctor, no encontré por ningún lado ninguna esmeralda, ni tampoco la esmeralda maestra, lo siento. ¡Oh, rayos! No puede ser. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué no encontraste ninguna esmeralda? Lo que pasa es que, cuando yo, cuando yo estaba viniendo hasta aquí a la tierra, aterricé hasta aquí y empecé a atacar a estas personas que estaban aquí diciéndoles dónde estaban las esmeraldas. Ellos no sabían, así que yo, muy enojado, los empecé a matar. Los golpeaba, los pateaba y así los acabé con todos. Hasta que vino un hombre disfrazado de araña, era de color rojo y azul. Entonces, di una pelea contra él. Y entonces, cuando él estaba a punto de ganarme, yo le gané fácilmente. Pero él se fue porque estaba a punto de matarlo. Entonces, cuando, cuando quise volver a su, cuando quise volver a la base de la granada, vi que ese, esa nave era su nave. Y me di cuenta que era usted, doctor. Vaya. No encontré por ningún lado las esmeraldas, ni tampoco las, la esmeralda maestra. No te preocupes. Tengo un plan. ¿Y cuál es el plan? El plan es el siguiente. ¿Qué te parece si, si en unas semanas, volvemos aquí? Con este plan. Para poder buscar todas las esmeraldas. Y si viene ese, ese hombre disfrazado de araña que tú dices, lo vamos a matar. Eso es una muy buena idea. Bueno, Metal, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que irnos. Ok, doctor. Bien.